Buenas noches directora, buenas noches profesores del colegio Seba La Molina. Hoy voy a dedicar una canción a todos los profesores por su día. Esta canción va titulada Profesorita. Ese rinio ya da guaylas, casi casi me ha llevado. Ese rinio ya da guaylas, casi casi me ha llevado. Una linda profesorita, con tus brazos me ha salvado. Una linda profesorita, con tus brazos me ha salvado. Andará cerca del río, o testigo de mis amores. Andará cerca del río, o testigo de mis amores. Al verme sufrir, él sufrirá, hasta al verme llorar, llorarás. Al verme sufrir, él sufrirá, al verme llorar, llorarás. De la pensión, no, de cómo, o casi casi me ha votado. De la pensión, no, de cómo, o casi casi me ha votado. Una linda profesorita, con tus brazos me ha salvado. Una linda profesorita, con tus brazos me ha salvado. Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas tú. Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas tú. Nos compraremos una casita, nos compraremos una casita y un carro nuevo para los dos. Mañana me voy a ir, pasado, pasado me voy a ir. Con ellos, con ellos te quedarás, con mis amigos te quedarás. Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado me voy a ir. Con ellos, con ellos te quedarás, con mis amigos te quedarás. Muchísimas gracias. Esto es para los profesores del Colegio Seba La Molina.